El calidad de verdad Ah si, calidad de verdad Si uno se sube ah A las puntas Ya se sube la edición Ya eh Para a donde? A ver, ese se va en otro Para despistar Yo creo que bajó el avión azul Dicen que este sopla mucho? Si Es calidad porque sopla Agarra bien tu teléfono, que te lo va a arrancar de la mano Ha, ha, ha 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 Ha